Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, tinga de zanahoria. Ingredientes. 6 zanahorias medianas. 4 jitomates grandes. 1 cebolla y media grande. Aceite al gusto. Sal al gusto. Chile chipotle al gusto ya sea picado o jugo de chipotle. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.